El Instituto Nacional Electoral Fuera de organizar debates A nivel de diputados de mayoría relativa Tenemos la función de promover los debates Es una actividad altamente democrática Porque ello implica una reformulación Un intercambio de ideas con la ciudadanía Ustedes ven en esta mesa Las representaciones partidistas Nueve Están dispuestos a ir al debate Hablo de nueve Porque Prín Verde Van en cohesión Hasta el momento todavía Estamos a ausencia De dos fuerzas partidistas No obstante Se les va a convocar Por escrito Para que A las 17 horas del día 28 En el lugar exprofeso De la Universidad Directiva Euroamericana Campus Puebla Se lleve a cabo Este importante evento Es Y así lo han manifestado De conformidad Y de común acuerdo Que las representaciones partidistas Le digan a la ciudadanía Que es un debate de altura Donde prevalezcan las propuestas Donde haya una réplica Fundamentada Argumentada Razonada Vamos pues En este momento Como Instituto Nacional Electoral Respaldando este ejercicio democrático Donde prevalezcan las propuestas